Padre Pío, cinco cosas que un fiel nunca debe hacer en su vida. En el corazón de la fe cristiana, encontramos figuras de extraordinaria espiritualidad que han marcado la historia e iluminado el camino de millones de almas. Una de estas figuras es San Pío de Pietrelcina. Este vídeo es el resultado de la interpretación de los eventos de la vida, los signos y los escritos relacionados con Padre Pío, quien ofrece lecciones valiosas para todos nosotros. Hoy, quiero compartir con ustedes cinco cosas que, inspirándonos en Padre Pío, un fiel nunca debería hacer en su vida. Comencemos. 1. Nunca pierdas la fe. En un mundo donde las tormentas de la vida parecen incesantes, la fe se convierte en nuestro anclaje. Padre Pío, con su vida, nos dejó un mensaje eterno, reza, espera y no te preocupes. Estas palabras son un faro de luz en medio de la oscuridad, un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, la confianza en Dios debe permanecer inquebrantable. La fe no es sólo creer en momentos de serenidad, sino sobre todo en tiempos de prueba, cuando el camino se vuelve difícil y la esperanza parece un recuerdo lejano. Es en estos momentos que debemos arraigar aún más profundamente nuestra fe, sabiendo que Dios está siempre a nuestro lado, guiándonos con amor y misericordia. Recordemos que la fe no elimina las dificultades, pero nos ofrece la fuerza para enfrentarlas, transformando los obstáculos en escalones hacia una ascensión espiritual. Padre Pío nos invita a vivir la fe como un diálogo constante con lo divino, una presencia que ilumina cada rincón de nuestra vida, haciéndonos testigos del amor infinito de Dios. 2. No ignores el poder de la oración. Padre Pío nos enseñó que la oración es mucho más que un simple acto de devoción, es el lenguaje del alma, un puente que conecta lo humano con lo divino. La oración es el oxígeno del alma, decía, destacando su papel vital en nuestra existencia espiritual. A través de la oración, abrimos nuestro corazón a Dios, permitiéndole entrar y morar dentro de nosotros. No se trata sólo de pedir ayuda en momentos de necesidad, sino de cultivar una relación de amor, de escucha, de diálogo constante con el Creador. La oración se convierte así en una práctica diaria, un abrazo que calienta el alma, una conversación continua que nutre nuestra fe y nos acerca a Dios. Padre Pío nos anima a orar con perseverancia, con confianza, sin cansarnos nunca, porque en cada oración hay amor, y en el amor está la fuerza para transformar el mundo. Recordemos que, cada vez que oramos, nunca estamos solos, Dios escucha, siempre. Padre Pío vivía la humildad no sólo como virtud, sino como una forma de ser, profundamente arraigada en su relación con Dios y con el prójimo. Nos recuerda que la humildad es la verdad, es reconocer que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios. Esta conciencia nos invita a vivir con los pies en la tierra, reconociendo nuestros límites y aceptando que sin Dios, no podemos hacer nada. La humildad nos enseña a mirar a los demás con compasión, a servirlos sin esperar nada a cambio, a ponernos a su servicio como lo hizo Jesús. Es en el momento en que nos vaciamos de nuestro ego que podemos ser llenados con la gracia de Dios. Padre Pío nos exhorta a practicar la humildad diariamente, a elegir el último lugar, a alegrarnos por los éxitos de los demás como si fueran los nuestros, a vivir en simplicidad. Sólo así podemos esperar vislumbrar la grandeza del plan de Dios para nosotros. 4. No descuides a los demás. El ejemplo de Padre Pío nos muestra que el amor cristiano está intrínsecamente ligado al servicio a los demás. Su vida fue un testimonio luminoso de cómo el amor se manifiesta en la atención a los menos afortunados, en el consuelo a los que sufren, en la escucha a los que están solos. Nos enseña que cada gesto de bondad, cada palabra de consuelo, cada sonrisa compartida, son semillas de amor que plantamos en el corazón del otro. En este servicio no hay actos demasiado pequeños, todo tiene valor a los ojos de Dios. Servir a los demás significa reconocer a Cristo en cada uno de ellos, sabiendo que, lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Este servicio no requiere grandes gestos, sino un corazón dispuesto a amar, ojos atentos para ver la necesidad y manos listas para actuar. Siguiendo el ejemplo de Padre Pío, podemos hacer de nuestra vida un regalo de amor para los demás, transformando el mundo un corazón a la vez. Quiero hacerles ver que muchas personas que ven los vídeos de nuestro canal no están suscritas. Así que les invito a suscribirse, para ayudarnos a crear nuevos vídeos para ustedes. Continuamos. 5. Nunca te rindas a la desesperación. La vida de Padre Pío es un claro ejemplo de cómo mantener la esperanza incluso en las circunstancias más adversas. Nos enseña que la desesperación es la sombra que busca oscurecer la luz de nuestra fe, pero con la esperanza en el corazón, podemos dispersarla. La esperanza cristiana no es un simple optimismo, es una certeza arraigada en la fe, una confianza inquebrantable en las promesas de Dios, en su presencia constante y en su amor incondicional. Padre Pío nos invita a mirar más allá de las tormentas de la vida, a fijar nuestra mirada en Cristo, el faro que guía nuestros corazones hacia puertos seguros. Se valiente y no temas, nos dice, porque Dios camina a nuestro lado, incluso cuando el camino se oscurece. La esperanza es la virtud que nos permite enfrentar cada día con valentía, sabiendo que cada uno de nuestros sufrimientos, unido al de Cristo, puede convertirse en un medio de salvación para nosotros y para los demás. De esta manera, la desesperación nunca tendrá la última palabra en nuestra vida. Escriban en los comentarios su opinión, según ustedes, ¿qué otras acciones debería evitar un fiel para vivir plenamente su fe? Estas lecciones de Padre Pío son faros de luz en nuestro camino espiritual, guiándonos a través de la oscuridad de la incertidumbre y el desaliento. Cada enseñanza, cada palabra de sabiduría de este santo, es un recordatorio de que no estamos solos en nuestra jornada hacia la santidad. Al incorporar estas lecciones en nuestro corazón y en nuestra vida cotidiana, damos pasos significativos hacia una relación más profunda y auténtica con Dios, cultivando un amor que trasciende nuestras propias limitaciones. Llevar estas enseñanzas en el corazón significa permitir que ellas moldeen nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestra forma de interactuar con el mundo. Significa ver a Cristo en cada persona que encontramos, tratar cada adversidad con fe y esperanza, y buscar la presencia de Dios en los momentos de silencio y oración. Al hacerlo, transformamos nuestra vida diaria en una oración viviente, un testimonio del amor incondicional de Dios. Agradezco profundamente su tiempo y atención al escuchar este mensaje. Si este vídeo ha tocado su corazón, les invito a formar parte de nuestra comunidad suscribiéndose al canal. Juntos, podemos seguir explorando y profundizando en nuestra fe, compartiendo luz en los momentos de oscuridad y extendiendo el amor de Dios en cada rincón de nuestras vidas. Haz clic en esa imagen o botón para iniciar la reproducción de un nuevo vídeo. Si deseas recibir más vídeos, busca el botón suscribirse y recibirás todos los nuevos vídeos. Si tienes dificultades, por favor, pide amablemente a alguien que te ayude a seguir estas instrucciones.